Música Hola chicos, hola chicos, hola desea Estamos aquí en Farming Simulator 2015 En Granja Pomadas 2 Capillo número 13 puede ser 12, 13 Bueno, me parece que es el 13 Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Vale, pues La última vez que subí Farming Si os acordáis fue Granja Pomadas 1 Que bueno, que a muchos Os gustó la idea Yo también estaba pensando en subirlo así una vez al mes O algo así Más o menos Así que me alegro que os haya gustado Pero tenemos esta serie activa Y es la que vamos a Pues a jugar Venga, vámonos a ir Un momentito A la Granja Principal Que estaba pensando chicos Todavía lo estaba pensando antes de grabar ahora Y ya sé que me lo tenéis dicho Pero es que no No me acuerdo, tío A ver, ¿dónde coño quiero ir? Quiero venir para aquí Pues mira, me subo aquí Los tractores Pomadas En realidad No le estoy sacando provecho Ni uso Más que nada por el enganche Y sé que me habéis dicho Que le pusiera Un contrapeso detrás Y así poder enganchar otras cosas Pero he probado Pero no O por lo menos A mí no No me sale Así que no sé si Sinceramente Voy a esperar en el siguiente capítulo A ver qué me decís Pero seguramente Los acabaré vendiendo Porque no estoy sacando Rentabilidad ninguna Y me están cobrando Mantenimiento de esos vehículos Que no estoy Hostias Voy en un momento A limpiar este camión Porque la verdad Está hecho una mierda, tío Pero bueno Antes de ponernos a Hacer lo que vamos a hacer hoy Voy a poner a A trabajar a la gente Perdón Y de paso Y de paso Deciros lo que he estado haciendo A ver, vamos a darle para atrás Un momento Que esto es una de las cosas Me he comprado Dos volquetes más de estos Como veis Ya están cargaditos de De lana Que de hecho No sé si necesitaré Este Este tractor En breve Así que vale Me he comprado Como os digo Estos dos Volquetes Que ahora en breve Pasaremos Esta lana Para aquí Pero También he comprado Este campo de aquí Que es el Si no mal recuerdo Bueno, si no mal recuerdo No, lo veo ahí directamente Es el 21 Me compré este campo Para tener un campo más Y nada más Y quiero comprarme Otra Otra cosechadora Me vamos a poner Antes de nada Este a trabajar No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mí pónteme bien ahí Vale, pues venga Vamos a poner a trabajar A este señor Por aquí Y ya he activado Con el Curse Play Esta ruta Para este camión azul Para que Pues una vez que Tenga que descargar Me vaya a descargar Y así como os digo Vamos haciendo pues Otras cosillas Venga, pues vamos a sacar El Curse Play Vamos a seleccionar La ruta Que es la Veintiuno Es, ¿no? Si estacionamos La veintiuno Vamos a seleccionar La cosechadora Que solo tenemos dos Que es esta Que está aquí al lado Eh, cincuenta por ciento ¿No? Vamos a ponerle En el Noventa Por ejemplo Y listo Calisto Conduce y ruta Pues vale Este ya queda aquí Gran demanda De remolacha No tengo remolacha Así que de momento Va a ser que no Vale, pues venga Ya está Ah, espero que me falta La otra A ver si la Aquí está Venga, pues vamos a trabajar esta Y nos vamos a ir Hacia No, el amarillo No, el amarillo Lo quiero usar yo Esperar un segundo Voy a quitar el Curse Play De aquí Que la verdad Molesta Y este mismo El naranja Lo vamos a llevar Hacia allá Creo que para el campo Ese ya tengo Una ruta hecha O sea que no va a haber Problema ninguno Me parece que ya Lo habíamos hecho En los primeros capítulos Me parece Como veis Falta bastante hierba Por aquí Por las orillas Estuve cortando hierba ¿Os acordáis que teníamos Un campo de hierba Exclusivamente? Pues también lo he cortado Todito Y como veis Falta bastante hierba En los bordes Porque estuve Estuve juntando En el silo Que ahora la vamos a ir A transportar Así que Venga Curse Play La ruta Vamos a seleccionar Este es el campo 23 Si no mal recuerdo Vale, lo tengo al revés No, no Está bien Está bien así Vale Pues seleccionamos Cosechadora Que es esta No, la corona no es Es esta Vale Pues 90% Y listo Calisto Con un ciruta Vale Pues ahora me voy a Al Al camión amarillo Bueno, esperar un segundo Que antes tengo que subirme Aquí Si no Vamos a tener que empezar A... Ahí estamos Desde... Desde cero Y... Pues que pereza Vamos a lavar un poquito El camión Que la verdad Da un poquito de asco Ya que lo voy a usar Ya que lo voy a usar ahora Por lo menos Llevarlo Pues un poquito limpito ¿No? Así Que se vea chulo Que no se vea ahí Que digan Joder de sac Que abandonado tienes todo Ya sabéis Que yo de limpiar los tractores No, pero los camiones Y demás Sí que... Que se ven bonitos Tío Ya que tenemos Este volquete también Pues vamos a aprovechar Para darle Una limpiadilla De hecho le tenía que dar Una limpiadilla a todos Y le sigo dando vueltas A los enganches No os olvidéis Por favor No os olvidéis De... De decírmelo Del enganche Tío Porque me estoy volviendo loco Y tengo Ahí los tractores Pomadas Muriéndose El asco Tío Pues venga ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Llevarle comidita A las ovejas Ya que están produciendo Bastante Y como me da pereza Ir con la cortadora De césped Hacia allá Porque está bastante lejos Pues prefiero llevársela En un camión Por eso os digo Que he estado cortando Toda esta hierba Toda esta que veis aquí A ver Esperar Esperar Que no la quiero Joder Porque seguramente Le voy a echar ensilaje En vez de la hierba Vale Como estáis viendo aquí Tenemos los dos hilos Tanto... El de paja Como el de hierba Bastante llenos Sigue ganando el de paja Lógicamente Y eso Pues lo que os digo Vamos a llevarle un poquito De comer a las ovejas Voy a llenar el volquete No lo voy a usar todo Seguramente Porque las ovejas No es que consuman Tampoco Una cantidad enorme De... De esto De hierba A ver Aquí no puedo llevar hierba ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pues va a ser que no Tío No me judas Jodas Pues va a ser que... No Tío Me acaba de dejar mal Este volquete Déjame ver Es... Este no Pues no No puedo llevar hierba Tío Vale Pues entonces Nada Limpiamos el... El camión Para nada En este si puedo llevar hierba Pero lógicamente En esta mierdita No lo voy a llevar Como entenderéis Pues nada Voy a... Voy a estacionar Este camión Al menos Pues mira Sirvió para algo Para limpiarlo Me voy a meterlo Por aquí Pero voy a estacionarlo A lo fácil Paso a andar maniobrando Para dejarlo así Derechitos Como hice con estos Vale Quieto Vale Pues entonces Nada Vamos a tener que ir Por un tractor Vamos a hacer Quiero haceros La prueba En directo Es más Vamos a ir con este Ya que estoy Y lo que puedo hacer Es llevarme Una... Ah pues mira Tengo el... El super volquete El volquete chachihuay Que creo... Creo que con este Si lo podíamos... Llevar ¿No? Con el verde este De aquí Con este super volquetoncio Me parece que era con este ¿Eh? Me parece Dime que si Por favor Si Vale Guay Con este Podemos llevar De todo Así que no se Si vender los rojos Y comprarme puros De estos Que aparte También tienen más capacidad Son más baratos Lo que pasa Es que al final Me voy a quedar Casi sin Sin mods En este juego Porque estoy Util... Digo Sin vehículos originales Estoy vendiendo Estoy comprando Puros mods Que bueno Que al fin y al cabo En realidad Son más útiles También es cierto Es más cheto Porque son más baratos Pero Bueno No, que esto es al revés Claro Digo Para maniobrar Y de eso Tío No No puede ser No Para otro lado Ya empezamos Con los Con vuestros fails Que tanto os gustan Mamones Que os reís de mí Bueno Conmigo Como decís vosotros Vale Pues ya está Venga Vamos a llenar esto Estoy llenándolo De hierba No Si Pensé que estaba De ensilaje Tío Vamos a asegurarnos Si Hierba Si como Tengo el del ensilaje Ahí al lado El del ensilaje Si es ensilaje No Ya me quedé Un poquito Hostia No me quería subir Y me he subido Eh Hexegut Si El Mishfutra Es el Es el Picado de maíz Vale Pues listo Pues listo Vámonos Creo eh Bueno Con esto Las ovejas Tienen Pero vamos De sobra Y más ¿Cuánto me ha quedado? 359 Vale Pues bien Encendemos estrobes Bien Nos vamos Ajunto las ovejinis Dejadme subirle La velocidad Al Al Como se llama Al 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 Automático Este El cruzero Vamos a darle esto Como os digo A las ovejitas Porque Sabéis que Fabricaron mucha lana Las pobres Necesitan un poquitín Un poquitín De ¿Cómo van estos? No me he fijado Se han ido a descargar Las Que me está funcionando bien El Curseplay Y bueno Y prácticamente Pues he sembrado Todos los campos Que teníamos Los 5 o 6 Que teníamos He añadido Como os digo El 21 a más Y creo que Nada más Bueno El flor de cámara He plantado He hecho que creciera He cortado Toda la hierba Esta Que Que visteis En el silo Que fueron Si no mal recuerdo 5 Crones De la cortadora De Césped Fueron Como 5 Depósitos De la crone Me parece 4 o 5 Y poco más Suelo tajar por aquí Porque me da pereza Ir hasta la rotonda Y dar la vuelta Que a lo mejor Es más rápido ¿Sabes lo que te cuento? Pero yo me meto por aquí Y de hecho Debería ir por la carretera De abajo Bueno No hay carretera Que está en la puente Del tren Así que nada Hostia Mirad Como está erosionado El río este Como ha erosionado El terreno O ha dado un bajón Del copo Hostia ¿Qué pasa si me tiro desde aquí? No paso O ha dado un bajón El agua Bueno El nivel Como veis Veis la tierra más clara Y tal Así que ha dado un bajón Así de repente También hay sequía En En Farming Simulator Aunque penséis que no Aquí está a nivel global Y si no la cuidamos Mira al rato Vamos a estar así Bueno Ya estamos de por sí ¿No? Como está el río ese Pero bueno Hay que cuidar un poquito más El ambiente El medio ambiente Que si no No vamos a ir a la mierda Antes de tiempo Que a la mierda Nos vamos a ir Pero Pero al paso que vamos No vamos a ir antes de tiempo Iba a coger este Caminito Y lo voy a coger Porque soy así De espontáneo Pero no Me voy a ir por la hierba Mejor ¿Qué caso tiene Ir por el silo? Oye Lo que podía hacer Era lo del tren Tío Eh Para Parar Esto se daba A la R ¿Puede ser? ¿A la R? Aquella clara Ah ¿No era aquí o sí? Me acuerdo que Hay unas palancas Pero creo que son En los hilos Tío En los hilos En los hilos Sí Aquí no Vale Pues nada Pensé que era aquí Era el único sitio Que me faltaba Por probar En el En el molino Y demás O en los sitios Donde hay Sí funciona Y funciona bastante bien Le das y sale el tren Vale Vamos a Parar por aquí Un poquito más adelante Y venga Vamos a darle de comer A nuestras ovejas Ya que nos han hecho Mucha, mucha lana Hay que hacer lo mismo Con las vacas Vale ¿Veis? Ya hemos acabado Bueno Tampoco consumieron Tampoca No os creáis De hecho Dejadme ver una cosa Aquí están Ovejas Comedero Bueno Pues está 30.120 Bueno La productividad Ahora está al 0% Porque acaba de cargar El mapa Entonces esto suele tardar Un poquito Comedero Ensilaje Ensilaje me queda Bastante poco Tengo que hacer más Hierba Tienen de sobra Mezcla Tienen de sobra Y bueno Y el ensilaje Entre comillas Porque bueno Como veis aquí Mezcla Tienen 50.833 Yo creo que les da Súper Súper de sobra O sea que tampoco Hace falta Vale pues ya aprovechando Que estoy aquí Vamos a terminar De cargar esto Y nos vamos a ir A vender la La lana Que tengo tres Como estáis viendo ahí Tres Tres volquetes llenos O bueno Los puedo dejar Un momentito más Total Estorbar Estorbar No estorban Ya sé Ya sé Que a vosotros Os gusta verme ¿Qué pasa aquí? Vale Ya sé Que a vosotros Os gusta verme Manejar Esta maquinaria Porque soy Bastante Nubatón A ver A A Ipi Vale Vale Me voy a cargar Mira me voy a cargar La lana Me voy a cargar Los palés Espera 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 Ya sabemos Que eres el pomadas Pero como no Sabes No quiero quedar Tan bien Por eso me gusta Hacer las cosas mal Porque luego dicen Que soy muy modesto Ah el pomadas Pues sí Entonces Ahora lo hago mal Así para que digáis Mira pues no están pomadas Un momentito ahí Es que no quiero tocar El otro Porque después Empezamos mal Las cosas Este se me va a caer Que ya lo estoy viendo Vamos a ver Si lo podemos poner Así como estuve poniendo Estos tan guays Pero ya sabéis Como es Murphy Que empiezas a grabar Y matemáticamente Te sale todo mal A vosotros ha pasado ¿Verdad? O cuando estáis con un amigo Y le queréis presumir Una Yo que sé Cualquier cosa Que os ha salido De puta madre Lo queréis volver a hacer Y no sale Vale pues eso Es la puta ley de Murphy Sabes que cuando algo Va a salir mal Pues va a salir mal Bueno de momento No me salió tan mal ¿Visteis que Lo acomode guay? No perfecto Pero guay Para estar en mi línea Lo he hecho bastante bien Espérate Espera Vamos a meter Ya sabéis Que me gusta mucho Esto de meter Los palos metálicos Bueno Los palos en los agujeros Es que los palos Mecatálicos Iba a sonar un poquito feo Vale Meter El palos en el agujero También Queda un poquito feo Que queréis que os diga Pero bueno Más que nada Porque Aunque parezca que no La serie también Lo ven chicas Entonces claro Desde luego Dice Mira el de sea Que grosero Digo que me la suda Que piensen lo que quieran Pero así soy yo Que le vamos a hacer Vale Pues esto ya está Venga Ahora la sacamos Porque después de meterla Hay que sacarla Lógicamente Si no Que gracia tiene Vale Pues listo Cabería Cabería Voy a decirlo así Cabería otro más Pero este como no ha terminado todavía Pero lo vamos a dejar así Pendiente Ya nos podemos bajar de aquí Y lo que puedo hacer Es Podemos ir a venderlos ¿No? ¿Qué decís? Voy a venderlos o no Antes de ir Me gustaría Pasarme por la granja A ver como van Este ya ha acabado Y aquel está allí Vale Pues lo que voy a hacer Es Descargar No sé cuánto lleve Aproximadamente Vale 31% Vamos a ir a descargar Y vamos a hacer Que nos sigan En el otro también La ruta está cargada Y como va a seguir A esta Me quedo ahí Y como va a seguir Esta cosechadora Pues da igual que Hostia Acachotubo Tío Espera No me va a llegar Me arrime de más O me acerqué de más Vale Pues vamos a dejar Un momentito Que acabe esto Vamos a encender esto Que nos vamos a ir A la carretera ahora Vale Pues venga Vamos al Al otro campo A ver si Esta cosechadora No va a tener problemas Para dar la vuelta aquí No Vale Perfecto Lo he dado sin problemas Y el camión Está Hostias Vale No vea yo El post No vienen coches No vienen coches Pasas Libras 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 El problema es que ahora Claro Voy aquí por mitad De la carretera Este Esto que es Esto me No tengo lo de la hilera De paja Porque es que no quiero más paja Tío De verdad No Vamos a ver Que era esto Que no me acuerdo Que plantea aquí Vale Pues nada El camión Se va a tener que ir a vaciar A ver si lo encuentro Está la cosechadora Esto sigue vendiendo Este no es Vamos a quitar el curseplay Es este Vale Puedes conducir ahora Que nos vaya a descargar Y después vendrá otra vez Al punto de espera Y ya descargará Ya descargará la otra Un poquito lento el chaval Pero Parece que le va bien Sí Imagino que irá a descargar ¿No? Quiero suponer Sí Va a descargar Vale Perfecto Pues venga Ya no sé que iba a hacer ¿Qué cojones iba a hacer? Tío A vender la lana ¿No? Voy a ver si me funciona Con este No creo No Vamos a utilizar El kilobets Que para eso Lo tengo aquí Vamos a ir a vender Esta lanita Ah vale Que está sin conectar Perfecto Venga Estrobes Y nos vamos a vender Lanita Podría hacer Sí Pues casi Mira Vamos a vender Las dos lanas De golpe Esta todavía no Lógicamente Porque No la tengo llena Así que voy a dejarlo abierto Me voy a venir Si me deja Vale ¿Por qué Me he bajado? No lo sé Son misterios De De llaves No de llaves De De llave Ni de llave De Este No Ni llaves tampoco Es llaves No quiere decir Que haya varios Llaves No O sea Llaves De ver De mirar Llaves Ya me entendéis Tanta carayada Vale Pues Control F Control derecho Por cierto Creo que me preguntáis Que tecla es la del Follow me Y lo digo en todos Los capítulos Y ahora Yo para mí Que no os veis Todos los putos Vídeos enteros Mamones Los que preguntáis Si vierais Los vídeos enteros Eh Eh Y si todavía Estáis aquí De otras alturas Si vierais Los vídeos enteros Os enteraríais De que teclas Son cada cosa Porque lo suelo decir Ahora Si los ponéis De fondo Para que estáis Haciendo otra cosa O los ponéis Para dormir Ese ya no es Mi puto problema Pues los volvéis A ver Lo que no voy a estar Es todos los días Diciendo Tío Como se encienden Las cosas Como las Estrobes Por ejemplo Saco un vídeo Y digo Ay mira Voy a encender La rotativa Solo que voy A la carretera Y el típico Aumentario De sea Como se enciende A ver Te lo acabo de decir En la tecla Inicio ¿Vale? Esta tecla Inicio Que tenéis aquí Sabéis Mira A ver Los que tenemos Un teclado De un PC normal En el portátil No lo sé Ojo Los que tenemos Un PC normal O sea Un PC de mesa Tenemos un teclado Tal Yo lo tengo negro Una marca Trust Que es la más Así Bueno Baratilla Y Eso Pues tiene Las teclas De las letras ¿Vale? Los controls Alt, gr Y demás Arriba tiene los efes ¿Sabéis? F1, f2, f tal, tal, tal Vale Pues cuando acabe F12 Normalmente Suele ver Digamos Que Vamos a llamarle Recuadro ¿Vale? De teclas De ese Debajo De ese recuadro Están las teclas De las flechitas Arriba, abajo Izquierda, derecha Y El siguiente bloque Es el pad numérico ¿Vale? Que algunos portátilos No tienen Los modernos Sobre todo Y los viejos no ¿Vale? Pues entre las letras Y el pad numérico Como os digo Están las flechitas Y el bloque De De ¿De qué son? Mínimo seis teclas Yo tengo nueve Pero son mínimo seis teclas Vale Pues en una de ellas En la del medio En la parte de arriba Dice inicio ¿Vale? Si tenéis las nueve teclas Pues arriba va a poner In pan El block test Y el pause Inter Vale Pues debajo de Block test Vale Pues viene lo que viene siendo La tecla de inicio Pues esa tecla de inicio Es la que enciende Las strobes ¿Veis? La apago La enciendo La apago La enciendo La apago Y la vuelvo a encender Espero que haya quedado Claro De hecho No os lo toméis a coña Pero seguramente Le voy a poner al título De este vídeo ¿Cómo encender las rotativas? ¿Sabéis? Os acabo de dar Una clase magistral Tipo barrio sésamo Y ahora lo que estoy pensando Porque me diréis Desea Pusiste al Al tractor Al JCB Que te siguiera Pero no No me ha seguido O una de dos O me ha seguido Y se ha quedado Eh O se ha quedado Por ahí perdido O la verdad No sé que ha pasado O me he equivocado Y en vez de darle A alt gr Le di a Digo Perdón A control derecha Le di a Alt gr Vale Vamos a seguir Con las clases De las teclas Follow me Si tenéis el follow me Instalado Y me decís Desea ¿Cómo es el follow? Vale Pues mira Tenéis dos formas Aquí arriba Donde dice controles ¿Ves que pone Left control? Pues no Perdón Me he equivocado Me he equivocado Error mío Ahora si me podéis poner En los comentarios Mamón Te has equivocado Pues si me he equivocado Pero si le damos A control derecha Al control Al que está A la derecha ¿Ves que pone Right control? Control Vale Pues si le damos ahí Aparece Lo que viene siendo El follow me Toggle on Or Off También os puedo Enseñar inglés Vale Pues si estamos Detrás del vehículo Y le damos Right control O perdón Right control O control Derecho Le tenemos que dar A la F ¿A dónde vas? Que me he pasado ¿Ves? Por ver las putas teclas Vale Pues ahí Con eso Eh Eh Con eso Ya lo tenemos Preparado Es más Os voy a hacer Una pequeña prueba Aquí con el JCB Ahora mismo Imaginaros Imaginaros que nos di las clases ¿No? Imaginaros que estoy yo jugando Normalmente Como suelo jugar Así un poco a lo noob Pero imaginaros Vale Pues yo llego Me doy estas vueltas Que me hago Es insentido Así Así bonito Vale Y cuando estoy detrás de A ver Ojo No estoy tratando Como gilipollas Os estoy tratando De que os riáis ¿Vale? Porque ya diréis Ah el de Seán Mira el trato Como gilipollas No, no, no O sea No, o sea Quiero darle un toque De humor ¿Vale? En fin Bueno Pues eh Right control O control Derecho Y le damos A la F Y veis que ya está ¿Veis? ¿Veis que salió ahí El líder Ahead Distance Vale Lo tengo en 10 No sé por qué lo tengo en 10 Debería ponerlo en 0 Bueno en 5 Para que no se me pegue tanto Vale Pues con esto ya está ¿Veis? El motor está encendido Y de hecho Este motor también está encendido No sé si lo escucháis Y es más Si lo quiero mover Veis que no se mueve Entonces Control Derecho F Y desac... Ah claro Porque le di seguir a esta Amigo ¿Veis? Yo también soy gilipollas Tío Ahora me vais a decir Desea La próxima vez Eh Que uses el follow me Asegúrate De que le das al tractor Y no a A la telescópica Por favor Venga Corregidme Corregidme Venga Corregidme Sé que lo... Bueno También es cierto que... A ver Espera 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 También es cierto Que os pueden hacer Estas mariconadas Como acaba de hacer El... 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 El canal este K700 Eh O Kirovets Como lo queráis llamar ¿Veis? Os puede hacer estas mariconadas ¿Veis? Que estáis así guay Empieza A dar... A dar... Círculos Porque le da la gana Pues vale Nos volvemos a colocar Mira Incluso desde aquí A esta distancia Le doy control F ¿Veis? Y ya va solo Le va a meter... Ah no No le metí una hostia por detrás Porque le dije una separación de 5 ¿Os acordáis? ¿No? Vale Y de las DSA ¿Y cómo pones la separación de 5? Vale Pues con el mismo control presionado Vamos a quitar esto Si le damos hacia arriba Suma Si le damos hacia abajo Resta También lo podemos poner Eh... Behind Que es detrás O Ahead Que es delante Esto lo hacemos con la A y con la S Ahora Si queremos lateral Pues le damos A la A Que sería la derecha No, perdón La izquierda O eh... A la D Sería la izquierda Y yo mismo acabo de montar un cristo Porque Le estoy dando a la derecha Y me pone left Y le estoy dando a la... Izquierda Y me dice right Pero bueno Es eso ¿Vale? Ya lo vais probando Si tal vosotros Eh... Que ahora mismo No tengo tiempo Que tengo que ir a vender esto Y me están esperando Mis trabajadores Tengo que ver Mira, ya empieza a hacer mariconadas Mira, ya empieza Ya empieza, tío Es que parece una culebra Ya no sé para qué hago Que me... Eh, eh, eh Hacer el paso aquí Vale, gracias Muy amable, caballero Como veis Empieza ya a hacer mariconadas Y es por hacer Los cambios bruscos Es lo que tienen Los vehículos De... Ay, perdón Que se me tapa la nariz Mira, mira Ya está, ya está, ya está Mira, míralo Míralo, míralo Es que esto Esto es matemático, tío Esto lo tenéis que ver O sea, mirad esto ¿Tú crees que es normal? Esto pasa con los vehículos articulados ¿Vale? Que uséis el follow me Eh, se empiezan a volver así ¡Hala! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¿Os acordáis que dije Que parecía una culebrilla? Pues mira, tal cual Una culebra, tío Sí, 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 sí Cuidado que nos voy a atropellar Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí ¡Hostia, cuidado! ¡Qué peligro tiene! ¡Qué peligro tiene esto, tío! ¿Dónde? ¿Pero dónde vas? Vale, eso me pasa a mí por... Y ya verás Ya verás tú La que va a armar La que va a armar en el puente ahora ¡Hostia, tío! Como rajo hoy, macho Venga, yo voy Mira, ¿ves? Voy con mi JCB Tranquilamente Tranquilito Guay Y mirar aquel de atrás, tío Oye, con que no mire Para nada me voy a meter Una hostia contra el puente Que flipas En fin Quería comprarme una cosechadora Como os decía Al inicio del vídeo Porque la verdad Las que tengo ya no me llegan Y más ola Que van creciendo La cantidad de campos Y es más Si tengo Tres crones Para el maíz ¿Por qué no voy a poder tener Tres cosechadoras Para el resto? Bueno, necesito Al menos Tres Mínimo Pero necesito Necesito cuatro Y dirás Joder, desea Cuatro cosechadoras Para cuatro campos Pues Puede ser Puede ser Venga, pues vendemos Esta lanita por aquí Venga, placa, 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 placa Y hacemos caja ¿Cuánto ha sido? Pues nueve mil Y pico Vale, el Quirobet se ha perdido Lo que voy a hacer es Al revés Voy a desconectarlo Y voy a conectar El El JCB El Quirobet Y mira Está ya Que está generando Un tráfico Del copón Que es lo que tiene Ay, me pica aquí Tío Debajo del Queixo En gallego Queixo Es mentón ¿Vale? El queixo Este de aquí El mentón Pues ahí por debajo Donde empieza Más o menos La papada Pues me pica ahí Podrán decir que me picaban Los huevos Pero bueno Vale Eh, 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 eh Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Vale, pues vamos a hacer esto Vamos a hacer control F Para quitarlo No, era al revés, ¿no? No, era este El que estaba conectado Vale, ya está ¿Veis? Ahora lo puedo manejar Libremente Tranquilo 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 Caballero Por favor Está viendo que estoy aquí Y aparte se mete Con un tractor Más grande que su casa Vale, pues aquí Hacemos lo mismo Mira, control F Y ya está ¿Veis? Me lleva él Ya directamente Y bueno Vamos a dejar esto Allí entonces Vale, chicos Pues espero que eso Ya haya quedado claro Ah, eh, mira Eh, mira Le doy a tecla de inicio Y se encienden, tío ¡Wow! Después Otra cosilla importante ¿Os acordáis de... Ya que estamos con las teclas Mira, vamos a hacer La clase ya bien Eh, os acordáis del pad numérico ¿Verdad? Donde están los numeritos Y toda la carayada esta Vale Pues si le dais Al número 1 No al número 1 Del que está arriba De las teclas No, al número 1 El que está más a la derecha ¿Vale? En el... En el pad numérico El que está... Mira Eh, sabéis que lado De la flechita derecha Está el 0 Arriba está el 1 Vale, pues si le dais al 1 Se enciende El intermitente Izquierdo ¿Vale? Si le dais Se apaga otra vez Si le dais al 3 Eh, se enciende Automáticamente el derecho El derecho siempre visto desde... Pues desde dentro ¿No? Lógicamente Vale Si le damos al 3 Mágicamente se apaga Nótese Nótese que estoy explicando Con ironía Que ya estoy viendo Eh, os estoy viendo Que no somos un normal Ya lo sé Joder, es una ironía Vale Después Eh... Si le damos al número 2 Eh, al 2 Al 2 Que parece una S al revés Pues al 2 Si le dais Encendemos Todas las lucecitas O sea Las de emergencia Tanto adelante Como atrás ¿Veis? Estamos así en plan Como estamos ahora parados Pues eso Y diréis Desea ¿Y hay más teclas? Sí, claro que hay más teclas Mira Si le damos al 6 Se nos enciende La... Las luces de atrás Esto en todos los vehículos ¿Vale? Si le damos al 5 No pasa nada Si le damos al 4 No pasa nada ¿Qué le damos al 9? Tampoco Al 8 Tampoco Y al 7 Tampoco ¿Vale? Pues ya está Hemos acabado la clase Ah, por cierto chicos Me acabo de acordar De una cosilla Tengo una sorpresa preparada Una sorpresita Para el final del vídeo Que seguro A más de uno Le va a gustar Porque más de uno Me lo ha pedido Y ahora que llegue Al final Del vídeo Y ahí vais De mamones A poner al final del vídeo Pues no Ala, no lo pongo al final del vídeo Os jodéis Lo voy a poner antes de acabar No justo antes de acabar Para que no vayáis a buscarlo Porque Ya os estoy viendo Que os vais a saltar Todo lo que queda Para ver que sorpresa es Pues no Os jodéis Es más Si me tocáis mucho los huevos Los pongo para el siguiente capítulo ¿Eh? Y os jodéis Ahora veste Tú que te fuiste para atrás Ahora que Volviste para aquí ¿Verdad? Porque no había nada Claro Normal Vale Pues venga Vamos a dejar esto por aquí Que parece que se nos va un poco La perola Hoy sitio Se me está yendo mucho la perola Y eso que Suelo fumar tabaco Aclaro ¡Hostias! ¡Cabrón! Fumo tabaco ¿Vale? Porque Por si algunos Estáis haciendo pajas mentales O de repente Estáis haciendo pajas De las otras Que oye Mi voz también pone A ver A ver que no quiero decir ahora Que En fin Vale pues Control F Para desactivarlo Y listo Hostia es verdad Que me están viendo niños Yo hablando así como Bueno es igual No pasa nada Los niños también pueden Vale pues ya hemos acabado con esto Ya hemos acabado con la lana Y nos vamos A la granja A la granja Del tío Tom Mera ¿No? Ah pues voy a tener que ir por aquí ¿Verdad? Porque para allá Poder Puedo ir Pero me da pereza Después dar toda la vuelta Hasta que tengo que dar Vale pues ¿Qué vamos a hacer ahora? Llevar esto a las vacas Y seguramente Asegurarme De que Todo vaya bien Por ahí Con las cosechadoras Y demás Y acabar el capítulo Y todavía me estoy pensando Si daros la sorpresa o no Y no os olvidéis Por favor Por favor Así como Mira Y de verdad Os lo digo Os lo digo con el corazón En la mano O con la mano en el corazón Como sea Me da igual Explicarme Por favor Así como os expliqué yo Paso a pasito A ver Imaginaros Que desea no es desea ¿Vale? Que soy un tío Que tiene problemas De aprendizaje ¿Eh? Y me tenéis que enseñar Cómo conectar A los tractores pomadas Los volquetes Que tengo por ahí ¿Vale? Me lo explicáis Así tal cual Si me queréis hacer un vídeo Explicativo Diciendo Pues mira Ahora Ves aquí no desea Ves que hay aquí Vale pues En la F Que está al lado de la G Y la D Pues le das ahí Y se conecta Pues vale Quiero que lo expliquéis así Si me queréis hacer un vídeo Si no pues Me lo ponéis en los comentarios Y así me lo llenáis un poco Que últimamente Da un poquito de De pena ¿Eh? Ver los comentarios Bueno No es verdad Joder Es por meterme con vosotros Ya sé que me queréis Bien Y que me dejáis Dentro de lo posible En los comentarios Ya sé que a lo mejor Me estoy excediendo Con mi humor sarcástico Es verdad Que tengo un humor Bastante sarcástico No muy entendible Por todos Y se puede generar Pues eso ¿No? Malos entendidos Que sepáis Yo supongo Que la mayoría Sí Porque sois Más listos que yo Por lo menos Y sabéis Que es así ¿No? Que mi humor Pues es totalmente Sarcasmo Puro y duro Tiras de ese ¿A dónde coño vas? Pues a ver ¿No lo estás viendo? Que voy hacia el camión naranja ¿Veis? Aquí también Mira ¿Veis? Como falta aquí hierba De aquí Vale Pues para que veáis Que también me curro Fuera de cámara Que pensáis que no Que Pues sí Trabajo mucho fuera de cámara Parece que no Pero así es ¿Para qué saqué esto? Ah Para el Curseplay Vale Pues voy a tener ruta Un momento Vamos a ir Voy a quitar el F1 Porque la verdad Si puedo Va las luces Porque se me laggea el juego Mientras grabo Si no grabo No Pero mientras grabo Tío No sé si os pasa lo mismo Si alguno de vosotros Grabáis Farming ¿Qué iba a hacer? Iba a cerrar No Iba a cerrar esto Pero no Porque como quiero que me siga A este otra vez Voy a esperar Que termine de descargar Tío Ya sé que nos importa Pero Estoy fungando Para arriba ¿Sabéis? De esto cuando estáis así Medios constipados Ya sé que os va a dar asquete Pero bueno Os jodéis Que para eso veis el vídeo Que tienes así Como un moco De estos No es No líquidos Tío Ni De estos espesos No De estos Como que Están entre líquidos Y sólidos Tío Que lo tienes ahí cruzado Que necesitas un pañuelo Y desgraciadamente Mis Kleenex No sé dónde van No me lo voy a quitar Con el dedo Lógicamente Porque ya tenemos Una edad Para hacer esas tonterías Lo que sí puedo hacer Después es comérmelo Oye Están buenos Tío La verdad Y No Que no Como lo voy a comer Que asco Y qué os iba a decir Y eso Que pues lo tengo ahí Tío Y me llevo un rato Jodiendo Por eso estoy hablando así Con la voz nasal Parece que no Que al final Verás tú Que voy a empezar a escarbar En la nariz Hasta que me lo saque Sí Ya sé lo que estáis pensando Lo está haciendo Lo está haciendo Porque lo estoy escuchando raro Pues sí La verdad es que sí Yo me lo doy quitado Tío Ah No No sale No sé dónde está Vale Ya saldrá Tío Da igual Vale Esto no es Ni de lejos Colza ¿No? Vale Pues puedo trabajar Aquí tranquilo Voy a empezar Del otro lado Que están los Los árboles Y demás Mira Todavía estáis pensando En el moco Tío Mira que sois asquerosos Tío Ya Dejar el tema Ya acabó Macho Venga Pues vamos a poner Esto trabajar aquí Y me faltarían Y me faltarían Esos dos campos De arriba Y creo que ya tendría Todo recolectado Ahora lo que voy a hacer Es ya irnos A la sorpresita Que venga Que sé Que lo estáis deseando Venga Vamos a ponerse Trabajar Este señor Aquí Espero no tener La paja Si no se lo quito Vale Perfecto Sí porque no quiero Más paja Tío Ya Tengo más paja Macho Vale Pues perfecto Esto queda aquí Entonces vamos a ir Vamos a irnos A la tienda Ahora mismo Que me voy a comprar Una cosilla Que es lo que os digo A muchos Seguramente Os va a gustar La idea Mira ahora que estoy viendo Estos dos Al Case Y al New Holland Decidme por favor Como puedo enganchar Estos dos tractores Tío por favor Os lo pido Es que ya no se que hacer Tío Es que si mira Muy bonito Todo Mira muy bien detallado Los tornillos Y demás Pero No te dice Cómo enganchar nada Tío Y eso Y eso me tiene preocupado Vale Pues nos vamos a la tienda Venga Ya sé que me vais a decir Desea Súbilo al blog Sí lo voy a subir O sea que Tranquilos A ti Si tú El que estás viendo ahora El que te está temblando La mano Que tienes el teléfono En la mano Si lo voy a subir Hombre Tranquilo Espera Espera un segundo Que voy a buscar el mod Espera Mira Veis aquí John Deere Que me lo habéis pedido 50 Tengo dos Lógicamente Tengo el 8530 Y el 7810 A mí en particular El 8530 Ya lo probé una vez Y si no os mal recordáis No me gustó Vale Entonces Probé este El 7810 Y sí me gustó Y aparte Es mucho más barato Que vale Que la potencia No es la misma Vale Pero a lo mejor Para los quehaceres De la granja Pues me llega bien Así que me lo voy a comprar Para tener un John Deere Y ya que lo tengo Nos vamos a ir Vamos a ir a poner Ah por cierto Me bajé un Fiat Un tractor Fiat Muy chulo Que seguramente Para el próximo capítulo Lo compro Porque al final Esto va a tener Más tractores Que el Pupas Veis El tractor en sí Es bonito No sé si se ensucia o no El otro sí Este no sé Mirad Que chulería Que chulería De tractor Y Para que veáis Que soy buena gente Vamos a A ponerlo así Con estos dos ruedones Que mola Ah que sí Mola Un huevo chaval Que más ventajas tiene Que podemos ya Abrir la La puertecilla Esta Le damos a la R Y se abre Y queda de puta madre La verdad Me gusta Me gusta Me gusta mucho Que problema hay Que si te subes Con la puerta abierta Ya no la puedes cerrar Porque si le damos a la R Nos pone los avisos De peligro Así que nada Habría que bajarse Cerrar la puertilla Entonces no sé Para qué maricón Nada tiene esto Y tiene lo mismo Intermitentes Tal Luz de atrás Ah vale En este sí Porque tiene luces delante La tecla A cinco Nos volvemos al pad Es para las de adelante Vale El cuatro nada Nueve nada Ocho nada Y siete nada Vale Estrobes En el botón de inicio ¿Por qué las pongo? Porque me vamos a carretera Es más Y me gusta como suena y todo En marcha No le Ah sí Sí le podemos quitar las ruedas Mira tú No sabía que en marcha Se podía Pues qué chetada Tío Pues mira Vamos a ponerle El de peligro Vamos a ponerle esto Para que Ahora no sé para qué Porque no necesito tracción Pero bueno Me gusta más tío Me gusta más así Ah que sí Eso sí Ocupa Todo el carril Pero venga Hostia Mira y se lo pasa Por el forro Los cojones Pues ahora Ya tenemos Tractor nuevo Vale Que se me ha olvidado Comprar el contrapeso También es cierto Seguramente ya os está Temblando la mano Los que tengáis ratón Para escribirme en comentarios Seguramente me vais a poner De ese Ah no sé No te has comprado Ya lo sé Ya lo sé Que no me lo he comprado Ya lo sé No lo he hecho Sí decirlo Lo he hecho a posta Para ver si y tal Pero no Admito que no Mientras Me pueda Con las sembradoras Y demás Yo estoy súper contento Mira Voy a quitarle El HUD Porque la verdad Me está volviendo loco Y esto pues Como veis Se puede enganchar A todo Sin problemas Pues Chachipiruli Pues mira Aquí queda nuestro Yondir Yondir Papare Ah por cierto Hablando de papare Papare Ya me va a decir Core Nor Porquere Hijo mío El que quiera verte Que venga a cazar Así claro Vamos a ver Este ya de estar acabando De hecho No creo que Le quede mucho Está al 10% O sea que A ver si para el siguiente capítulo No creo que lo tenga vendido Porque ahora voy a cerrar Y bueno Si jugaré un poco más Que voy a acabar De cosechar los campos Entonces seguramente Ya acabará La ruta esta Y tendré que hacer Las demás rutas Joder Todavía tengo el puto Moco tío Seguramente En el siguiente capítulo Haré lo de la ruta Porque seguro Habrá gente Habrá gente Que ha empezado a ver Granja pomadas 2 Y no vio la 1 No No Mejor no hago nada Lo hago fuera de cámara El que quiera saber Cómo Se pone el curseplay Para vender esto Pues que vaya A la granja pomadas 1 Y lo vea Que lo dice esa serie Para que quede ahí En el olvido Es más Si os fijáis Al principio En la portada de mi canal Todavía está la serie ahí Y está de primera Porque oye Me he matado un año En hacer esa serie Tío Para que muera ahí Pues no Bueno chicos Espero vuestros comentarios Digo perdón Perdón Vamos a ir con Vamos a ir bien Que no estoy Hoy no sé que me pasa Si me vierais la cara Bueno En fin Bueno chicos Pues espero que os haya gustado El vídeo Espero vuestros comentarios Por favor Por favor Aparte de llamarme Imbécil y gilipollas Y anormal Y tal Ponerme lo de los Enganches tío Porque Ya no puedo De verdad Es que no puedo Tío No puedo Es superior a mi Y vosotros diréis Desea ¿Por qué no os dejas Este fondo aquí? Pues también tenéis razón Con lo bonito Que es ver Cómo trabajan Estas máquinas Mira Os lo voy a dejar Aquí Porque cuando acabe Seguramente Ya debe estar aquí De hecho Parece una cámara De seguridad Ahí puesta Vale Mira Ya aparece por ahí Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero vuestros comentarios Por favor Por favor Dejadme eso Ahí Ya sé que me repito Más que el chorizo Tal Pero da igual Y nos vemos En el siguiente vídeo Comadienses Venga Chao Chao ¡Gracias!